L-U-L-I, Luli Pampín Yo tengo un conejo que es muy divertido Tuerce las orejas, tuerce las orejas Si le rasco la pasita mueve todo el cuerpo Mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Si se encuentra zanahoria se pone contento Mueve los bigotes, mueve los bigotes Se las lleva a su casita y con sus dientecitos Les da mordisquitos, les da mordisquitos Baila como lo hace mi conejo Moviendo los bigotes y dando mordisquitos Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Rascando la carita y rodando la camita Baila como lo hace mi conejo Torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Baila como lo hace mi conejo Dala al botón de me gusta Y si quieres ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Por cierto, si te gustan las manualidades Te recomiendo que le eches un vistazo a mi otro canal Baila como lo hace mi conejo 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 Baila como lo hace mi conejo